FM 89.1 Radio Universidad A Eduardo Sallago porque Flybondi volvió a volar pero no desde el Palomar y está desde el Palomar porque hay vecinos que piden que el aeropuerto vuelva a tener vuelos comerciales están a favor de las actividades de Flybondi que tantos puestos de trabajo también tiene así que Edu te damos la bienvenida acá estamos con María, contanos qué pasa Hola Rocío, María, cómo están, buenas tardes Sí, bien como vos señalabas y apuntabas exactamente estamos aquí en el aeropuerto del Palomar más conocida como la primera brigada aérea del Palomar así que bueno aquí desde hace varios años está funcionando un aeropuerto comercial así que bueno como vos señalabas hay un par de empresas de aerotransporte, de pasajeros que ya no están por lo menos funcionando aquí si bien Flybondi comenzó a operar pero no lo está haciendo en este lugar así que estamos con un par de vecinos que están haciendo a modo de avance como nosotros hacemos el avance del móvil ellos van a hacer el avance de lo que va a ser la jornada de hoy con vecinos aquí reclamando la reapertura del aeropuerto del Palomar bueno, estamos con Alejandro Matoso Gemignani y Elvio Sirioni él es el abogado que representa aquí a los vecinos y Sirioni es un comerciante también que vino en representación del resto de los vecinos que en un rato van a estar aquí colmando para comenzar decimos la ubicación Benjamín Matienzo estamos aquí intersección de la calle Itacumbú perfecto la puerta del aeropuerto la puerta del aeropuerto del Palomar en un rato nada más alrededor de las 19 horas van a empezar a llegar los vecinos que cuando baje un poquito el sol por supuesto porque hoy es un día muy caluroso para pedir la reapertura de este aeropuerto hemos estado en varias oportunidades aquí en algunas oportunidades reclamo de vecinos en contra del aeropuerto en otras oportunidades reclamo de los sindicatos aeronavales bueno, en este momento vecinos que están a favor así es nosotros participamos como vecinos autoconvocados de manera autónoma por segunda vez pero esta es la décima, Marta, a favor del aeropuerto estamos muy preocupados porque en el mes de enero se interrumpieron las obras de ampliación de la terminal aeroportuaria ya están puestas las escaleras mecánicas se perdieron 900 puestos de trabajo y esa obra fue aprobada por una audiencia pública en el año 2018 en la que participaron 400 oradores y el 85% de los oradores estuvo a favor de la puesta en funcionamiento de este aeropuerto aerocomercial bueno, la convocatoria del día de hoy tiene como fin pedir la reapertura y que se reactive todo el funcionamiento que bueno, que por ahora sabemos que todo está funcionando en Ezeiza ¿por qué? primero porque Aeroparque estaba en vías de remodelación bueno, acá por lo visto también había obras que se comenzaron pero esto ha quedado todo parado ¿cómo cree que puede continuar? porque yo en el medio quería aportar algo el ministro de transporte de la nación en una declaración que creo que sorprendió a muchos dijo que veía con buenos ojos la continuidad del aeropuerto del Palomar bueno, nosotros vemos discursos que son contradictorios de parte del gobierno porque el organismo regulador del sistema nacional de aeropuertos con el ministro de transporte el ministro de defensa todos pertenecen a un mismo gobierno entonces mientras uno dice que sí otro dice que no y le recorta una parte el ORFNA no autorizó la operatoria de este aeropuerto porque dice que no cumple con el corredor necesario para resguardar la contaminación con el COVID-19 pero si usted se acuerda en el mes de abril y en el mes de mayo cuando se repatriaron nuestros compatriotas que estaban en lugares con la mayor pandemia llegaron acá llegaron a este aeropuerto sin ningún control no se les tomó ni la temperatura y ningún vecino vino acá a incinerarlos con nafta los recibimos se les dio alimento se les dio resguardo se les alquilaron habitaciones se les indicó por dónde deben viajar se los llevó en remis se les dio café con leche y se fueron a los puntos que tenían que ir entonces no puede ser que nos usen para los grandes problemas las grandes catástrofes cuando hay problemas en aeroparques o reparaciones de manera aleatoria pero no dejen volver a desarrollarnos como aeropuerto como fuimos hace 40 o 50 años atrás Bueno, en el aspecto que tiene que ver con el comercio justamente te voy a preguntar a vos que estás más en tema digo, el movimiento que genera el aeropuerto de Palomar ya sea para los comerciantes para lo que funciona aquí dentro de la base cuál es la situación con cómo es el panorama que ustedes ven y estamos totalmente parados o sea, si bien Palomar funcionaba esto nos ayudó un montón a todos los comerciantes a el gomero a la estación de servicio a los restaurantes a la casa de ropa a la casa de venta de zapatos y bueno, y ahora si vos hablas con cualquier comerciante te va a decir que que bueno, que les bajó un montón encima es el tema este de la pandemia que bueno, nos perjudicó a todos sí, pero en realidad están todos como hundidos o sea, con la mayoría está tratando de aguantar lo más que puede para no cerrar el negocio yo soy uno de esos así que no sé, nosotros queremos que vuelvan las fuentes de trabajo del aeropuerto y que a su vez nos beneficie a nosotros los comerciantes que hace yo tengo 50 años hace 50 años que Palomar está apagado hacen algo donde nos puede levantar es el aeropuerto y ahora lo cierran nosotros queremos la mejora aparte somos la cola de morón donde nadie nos da bolilla ni siquiera los representantes que son de acá de la ciudad así que nosotros no tenemos que autoconvocar solos para que nos escuchen así que estamos pidiendo acá en el aeropuerto bueno, esto el aeropuerto ha generado más movimiento más una situación digamos para los vecinos con tanto del comercio como también inclusive la posibilidad de viajar y no tener que movilizarse hasta el aeroparque o hasta el leiso sí porque la gente tiene llegada en tren en colectivos están cerca de la de la estación o sea el aeropuerto está a una cuadra y media casi 200 metros la gente llega enseguida acá de cualquier lugar de cualquier lugar llega con poco recurso ¿no? así que que bueno antes de ir hasta el Seiza desde aquí es más rápido y más económico obvio ¿no? por lo menos para los pasajeros sí, sí, por supuesto aparte que es lo económico también es lo muy importante en este momento ¿no? para poder viajar porque no sé ahora no me sé los precios o los costos de los pasajes pero son mucho más baratos que los de Seiza y los de Aeroparque ¿no? pero muchísimas líneas tradicionales exactamente exactamente bueno doctor un dato más ¿cómo va a continuar esto? porque otro detalle también ¿no? como decía hace un rato hemos estado en varias oportunidades aquí en el Palomar siempre con distintas reacciones de tanto de los vecinos o de los sindicatos con el aeropuerto hay vecinos que están a favor vecinos en contra ¿cómo resumiría usted esta situación aquí en Palomar? mire el medio ambiente y el hábitat tienen identidad esto es algo que está establecido en los foros políticos los foros sociales se ha consolidado el Palomar tiene su identidad como hábitat también es una ciudad aeronáutica el Palomar antes de la aviación no existía el proyecto urbano del Palomar nació con la aviación se le puso la primera estación de tren 40 años después que a Caseros y a Hurlingham y se produce el primer loteo y ahí nace como proyecto urbano el Palomar con la aviación todos los que estamos acá tenemos que estar a favor del aeropuerto el que no lo quiera se tiene que retirar o lo tiene que tolerar no hay otra salida de todas maneras la mayoría de la gente del Palomar lo ha hecho en encuesta lo dijo la audiencia pública lo sabemos nosotros que estuvimos haciendo la publicidad de esta convocatoria el 85% de los habitantes del Palomar están a favor pero si me permite yo le quiero decir algo tenemos que también tener una dimensión nacional sobre este aspecto esto favorece a todas las microeconomías de las provincias usted sabe que Dios está en todos lados pero atiende Buenos Aires ahora se habla de que el aeropuerto no es viable comercialmente usted sabe que de los 30 y casi 40 aeropuertos que hay en el país solo 3 son superhabitarios que son Aeroparque Ezeiza Córdoba y Mendoza depende de las temporadas los otros 35 son todos deficitarios eso es lo que justifica que Aeropuerto 2000 el señor Lornequian tenga casi un monopolio porque tiene que compensar lo que gana en uno para desarrollar los otros este aeropuerto por las circunstancias que le dijo recién el señor Cirone es mucho más fácil viajar acá no solo el costo del pasaje sino la estadía el transporte le da posibilidad a esos 35 aeropuertos del interior deficitarios que alguna vez sean superhabitarios porque viajaron 500.000 personas que nunca habían viajado en avión usted tenga en cuenta que nosotros estamos acá en un ejido urbano con un radio poblacional que nos rodea de 15 millones de habitantes cuando usted se baja en Aeroparque se baja al borde del río se baja en una punta de Buenos Aires y cuando se baja en ese se baja en otra punta en el medio del campo estratégicamente este es el aeropuerto inclusivo del Palomar es un aeropuerto para todos y todas esa es la verdad y creemos que la importancia estratégica para el desarrollo de la economía de todo el país bueno doctor recordamos una vez más en la convocatoria del día de hoy aquí en Benjamín Matienzo a partir de las a las 18 y 30 ya está convocado usted sabe que en Argentina siempre los aeros son flexibles creo que 19 menos 10 19 vamos a estar empezando a hablar los expositores hay vecinas hay vecinos se espera la presencia de varias autoridades y de mandatarios o autoridades que han concluido sus mandatos se va a realizar de manera pacífica y se va a realizar el mismo petitorio que la vez anterior solamente agregando dos nuevos hechos dos nuevos elementos que ocurrieron luego del día 21 uno es que ahora también se fue flybondi y el segundo es que se han cedido el ministerio de defensa cedió 250 hectáreas al municipio de Morón para un plan de viviendas que se van a vender en cuotas para un polideportivo y para una reserva natural creemos estamos a favor de esos desarrollos pero no en este lugar porque sería quitarle al aeropuerto la posibilidad de su desarrollo si le sacamos territorio ¿dónde sería la ubicación de esto que usted menciona? porque yo tenía entendido ya de esto desde 2015 que en Derqui de Derqui y Gaona perdón de Derqui y Rodó esa franja que había de lotes allí iba a ser para el plan Procrear que nunca se hizo nunca se hizo nada quedó parado durante varios años y hasta ahora no hay ningún movimiento de suelo ningún trabajo que tenga que ver con eso esta fracción a la que usted se refiere ¿dónde está ubicada? correctamente esta fracción está ubicada en ese lugar que era el viejo proyecto del plan Procrear antes de que se instalara el aeropuerto comercial y que nunca tuvo audiencia pública nunca se auditó a nivel local si lo queremos ahí y el resto las 240 hectáreas por una reserva natural que no necesita cuidado la reserva está ahí aunque se ocupe con nuevas instalaciones quiere decir que este espacio es un espacio limpio ambientalmente nosotros lo que proponemos es que la reserva natural el polideportivo y el plan Procrear se desarrolla del otro lado del alambrado en Altregarroyo Morón y el aeropuerto hay 600 hectáreas que son del municipio de Morón que hoy son tierra de nadie este año apareció un vecino asesinado que descartaron ahí se descartan autos cortados robados hay más allá 100 hectáreas que son del municipio del 3 de febrero nos parece que ese es un lugar hacia donde debería desarrollarse el cuidado ambiental los planes de viviendas sociales y también si es necesario el polideportivo lo vamos a apoyar y nosotros también vamos a ayudar después a controlar este lugar para que los senderos sean seguros nos gustaría practicar en ese rollo el deporte del remo por ejemplo que nos estamos perdiendo en todas las ciudades del mundo en todos lugares agua y verde es un bien tan preciable y no lo estamos aprovechando nosotros doctor muchísimas gracias gracias bueno gracias a vos muchas gracias bueno aquí hablaban entonces el doctor Alejandro Matoso Gemignani y también el bio Cironi que es uno de los comerciantes de aquí de la zona vecinos ambos de aquí del Palomar bueno un poco marcaron el panorama del reclamo que van a realizar el petitorio que se va a elevar nuevamente con respecto al pedido de los vecinos que están a favor del funcionamiento del aeropuerto para que finalicen las obras para que bueno ya todo lo que escucharon todo lo que relataron justamente los vecinos que tiene que ver con el funcionamiento de esta terminal aérea sí por supuesto opiniones válidas como también son válidas las opiniones de vecinos y vecinas que no están de acuerdo con exactamente con este aeropuerto y que quieren en esa zona sí las otras opciones las viviendas el polideportivo para tenerlo más cerca de sus casas también son opiniones que tenemos que escuchar exactamente sí bueno y lo de la franja que hablábamos del plan procrear que está sobre la calle Berqui a donde finaliza el predio esto sería en la otra punta nosotros estamos del lado de Palomar esto sería del lado de Barrio Gaona ya estaba eso una franja para no sé no recuerdo exactamente qué cantidad de hectáreas eran pero ya estaban proyectadas desde hacía tiempo con el plan procrear bueno ahora al parecer también se agregó la posibilidad de hacer también un polideportivo y otras obras más y esto es justamente lo que plantean los vecinos también la reubicación en otra zona de este amplio predio ¿no? sí sí porque si bien es cierto que mucha gente se beneficia con esto también es lógico entender que los vecinos y las vecinas se sientan molestos por el aeropuerto y pretenden otra cosa es muy difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo sí obvio y además bueno que ya en la zona de Lamba tener dicen que no es sustentable tener otro aeropuerto más también ¿no? claro claro exactamente sí bueno realmente esa es la posición de los vecinos que están a favor así que bueno hoy seguramente en un rato cuando baje un poquito más el sol estarán presentes aquí pidiendo la apertura desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca